Entre el stun de Murky y lo que baja el Zuul, puta el que agarren se va a morir sii Pero esperemos hagas el baile tico circo que hacemos, foco en Lily o en o en Kerrigan también puede ser, Kerrigan si no tiene escudos blandos yo creo que entre Kerrigan y Zul, cualquiera de los dos esos dos Zul porque hace un montón de daño difícil de matar Lily va a hacer este mira lo que tiene Tarcum es que casi no está en grupo entonces si los matamos antes de que llegue vamos a ver no pero yo creo que cuando juega de healer si se acerca a alguien ¿no? hagamos líneas, no hagan la pelea ahí en el medio que no vale la pena ok arriba contigo man no, quédate abajo no, hacia arriba, arriba, está bien arriba, está bien eso sí, cuando aparezcan los cofres juntemos nuevos creo, ¿no? mejor todos en uno ahorita, está bien así, dos arriba y dos en medio y cuando salga el cofre del medio bajan los que están arriba ok bien o sea que vamos al cofre del medio ajá cofre del medio siempre y abajo nada más este pues ahí molestas para que no agarre nada ok bien y lo que podemos hacer es ni bien agarramos cofre nos vamos al medio a las monedas regresen, regresen vamos al cofre, ahorita va a salir vamos, ¿por qué rígan? ¿en qué rígan? ¿en qué rígan? ay, me engancharon mal me engancharon mal me olvido que es muy débil falta uh, ¿qué haces abajo? voy abajo, cofre de abajo línea ahí está azul uy, cómo me revento bueno, les robo dos monedas algo, algo en la entregada, ahí están todos en la entregada de monedas ahí vamos, ¿por qué? no peleen, no peleen vamos tico, abajo, abajo nada, me cagaron de vuelta acércense aquí a la puerta entonces a la fin no, vamos a quedar quédate ahí en medio, tico farmeando, yo me voy arriba nos están ganando la farmeda necesitamos los tanques en la teamfight si no, no vamos a ganar nunca sí, por eso no debían haber peleado es que no estábamos hasta arriba Rubén dijo no peleen, no peleen no, 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 no... electricidad quéС� Jesus ¡ay! ! ¿por qué la dejaron niña? Si tiene moneditas en 3 ¿no? No tengo ni una jajaja No tengo dos, pero vamos a hacer estos campamentos para detener ya la sigla Aquí tengo a Swift Y a Nook Está Karrigan media muerta eh Y a Lily Que alguien me ayude a entregar Bueno no entrego solo, están ocupados los demás Entrego solo, entrego solo Lily está arriba, le voy a molestar Estamos dejando alguna línea libre me parece ¿no? Si, arriba Están sacando un nivel Si Vamos, vamos a... Ay no puede ser Salve a Megus Eso Bien Buenísima Me salve pedo Jajaja gracias No, pero un tanque tiene que bajar Y yo voy arriba Bárbaro Puede ser O si O que si Te animas a sumar? Vamos Vamos Que A lo debajo Vájale Hagamos este, si, si Cofre, cofre En medio Ay que buen gallo No Ay Oye, oye tiro Tira la bola, tira la bola Tira la bola, chicos ¡Vamos! Están Kerrigan y... ¡Lazó! Vamos a pelear abajo Avisen si tengo que bajar Sí, aquí están todos Estaban todos abajo Teamfight se hizo Aléjense, vamos todos para atrás de las torres Van a hacer push ahí quizás Sí, están todos, se van Hijo de polla No puede ser Se voy, se voy Ten cuidado, man, no sé si es ese para adelante Estaban a apagar, eh Prendiendo a apagar Aguas, igual están ahí Vamos, vamos No puede ser Eh, no puede ser Bien Voy a entregar... no, no puedo No puede ser Vamos a hacer el campo de aquí atrás Tenemos que llegar a 10 Yo tengo 2, eh Yo ya tengo 10 Digo 8 Todos Todos entregar Hagan ping si quieren que vaya para algún lado Guavillo Ahí el medio Ahí el medio Bien, pues ahí ¿Qué hacemos? Vamos por la nube y después por el campo Yo me he visto primero No, están todos ahí No es un barack solo, eh Guarda Vamos por el campo O por el de arriba quieren Yo voy por el campo de atrás Limpien ustedes Yo limpio, dale ¡Ah, sí! ¡Hasta la llave! ¡Si quieren más! ¡Oh! Abajo está azul Eh... Lili Vamos, vamos vos Vamos vos Sí vamos, dos Ah, sí, sí Vamos, vamos, estamos todos acá. Dale, dale, dale. Total tenemos ellos, dos abajo allá. Cuidado, busco. Espectacular. Que la que yo tengo no aguanta mucho. Pegaremos un fuerte, pero el lo van a parar más. Está abajo, yo creo, ¿no? Yo estoy bajando a defender. Este... Bueno, yo tengo el Moish Pit. Así que... Ustedes dirán si tienen ahí donde hacer los seguimientos. Voy a matar al pipe. Vamos, vamos. Vamos. Ya se escapa, me parece. Ah, no, ahí está. Cuidado, top, que están todos acá, eh. Sí, y regécense, los que están en el top. Ah, ya me mataron. Me agarraron en la... En la red esa de... De Anubarak. Vamos, tico, vamos. Uy, creo que es el talento que no es. Amor. Asi, para que no se acabe... Otra. Tres. Pero antes de... Con... Siempre, Gerecha. Pero antes, con el maíz. Tres, petición. Tres. Tres, petición. Tres, petición. Tres, petición. entregar tenemos muchas ganas de arreglar, si, 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 no, medio, 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 ahí nos reunimos escondidos, escondidos ahí viene, ahí viene bien, listo, mira, aquí está el azul, aquí, aquí, el azul azul, 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 rojo, rojo jajajajajaja muy bien vamos a hacer nuestro campo o esperamos, si, no, 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 no. está murky empujando el medio, si, murky en el medio, lo vi, yo voy, yo voy, yo voy te he ido con murky No agarran el campo, estoy ayudado con el campo Tiene 5 monedas Morki, Morki, tiene 5 monedas Bien Vamos a pegarles ahí, en medio Que están entregando yo creo En su campo de aquí abajo No, están todos ahí, guarda, guarda Si Me atraparon los reds Estirando, estirando, a ver, que reganto A mi no Ya me dejaron solo porque se echaron a correr Pedimos a ir, Baster Bárbaro Ah, muere Lili No, se salvo 6 segundos Cuidado ahí, Max Vete, vete, vete Vete, olvida mi nombre Vete Pimpinela para el recuerdo Si Mi papo es fanático Volvimos al medio, ¿te ayudó a hacer el campo, Dead? Si Vete 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 Aca Voy a estar agarrando sangritas Bueno Este, estoy algo solo Ahí está, vamos para allá Quiero hacer el de estas de las monedas Pero Uy, venido Quédame ahí Ten cuidado Ahí está Ahí está, ahí está que arriba Cuidado Ahí están todos, cuidado Cuidado Tico, ¿dónde estás? Te fuiste arriba Buenísima Vamos No El señuelo Ah, mataron Mataron El señuelo ¡Waah! ¡Bárbaro! Mataron Ahí unas cuantas monedas Agarren, me queda una Vayan a pagar ¿Cómo más si querés agarrar la Ah, no ¡Paren! Cuidado con Murky 5 monedas ¡Entregan, entregan, entregan! Uy, león Con las tuyas alcanza Omar Vamos al campo de abajo Que parote te hizo el baile eh Si es que fue medido ah Si lo planeaste no? Si si es que eso era eso Ahí esta el otro campo tambien Aunque si quieren empujen en 8 segundos ya estamos nosotros El otro campo y luego vamos a entregar Ahorita que revivan todos Porque en lo que terminan tenemos ya un monton de Eh me equivoco Me fui para arriba y bueno debajo Ahí con tirande hacemos ese campo tirande No los veo Yo tampoco los veo Cuidado Vamos a este campito de aqui no? A ver espera a que aparezcan Ahi estan Ahi estan en el medio 8,7,6,5 No llego ni a palo Que lento que cuando no tenes el baile Estaban en el boss yo creo no? Si estaba en el boss Si estaba en el boss Bueno voy a aprovechar y le voy a robar el campo de ellos Volve Silvana Yo voy con el boss Silvana y tirande vuelvo Eh voy a entregar eh tengo 9 Azul descendiendo contra 2 Ahí viene Ahí viene Ah Ah No peleen No peleen No peleen Este es el boss Bien Bien Nooo Escapó Vamos a apagar? Que hacemos? Tenemos para apagar No 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 ahorita esta el cañonazo Ahorita tenemos 20 Jajaja 20 monedas Esta de vuelta a tu lado Bombardeo continuo es eh Murk seca para de las monedas Jajaja Murk seca para de las monedas Y el esta agarrando a Ruben Ah no se metió azul Ah no se fue para arriba Ah no se fue para arriba Ah no se fue para arriba Vamos a nuestro campamento Ya? O entregamos Cuantos tenemos? Ellos estan en el de eso Che Vuelvo a defender alla o no? Tengo 8 eh para entregar No pero espérate Vamos al campamento Y despues ya vamos Eh 15 segundos por el Mosh Fit por cualquier cosa Ah vamos al Al cofre de en medio Un placer Y vamos a pelear En medio vamos a pelear Vamos Empiezo con un pequeño Rayito para Abrir la tarde Oh mega kill Entraigamos y ya nos vamos a pegarle en medio Me parece que están desintalando Ahora Todo feo Todo en medio Faltan 40 40 veces Esa vaca dice la otra Jajaja Jajaja Es que ese Moshpit es Vamos vamos por Core 488 Jaja Moshpit En contra Buenisimo Jaja que bueno Seguro diciendo que hicieron trampa Jajajaja Jajajaja Algo hicieron control panel, agregar, quitar programas, desinstalar si porque ademas como estaba diciendo, ese switch es malisimo el ultra de la vaca no, los jodio todas las veces, ese fue el que nos agarro todas las veces